En el pasado nos encontramos dos almas perdidas El tiempo nos separó pero el destino nos unió Y la multitud te vi como un sueño olvidado El corazón latía fuerte, un amor renovado Bajo el cielo azul nuestras miradas se cruzan El dolor del ayer en el viento se disipa Con cada paso el amor renacer En este viaje juntos el destino nos abraza Las cicatrices del pasado aún duelen en el alma Pero tus ojos me dicen que hay esperanza En los días dices tu sonrisa es mi luz En la tormenta tu amor es mi refugio Bajo el cielo azul nuestras miradas se cruzan El dolor del ayer en el viento se disipa Con cada paso el amor renacer En este viaje juntos el destino nos atrasa Las lágrimas caen pero no estamos solos En tus brazos encuentro el hogar que anhelo Aunque el camino sea difícil Aunque el camino sea difícil no me rendiré Contigo a mi lado siempre lucharé Bajo el cielo azul Bajo el cielo azul nuestras miradas se cruzan El dolor del ayer en el viento se disipa Con cada paso el amor renacer En este viaje juntos el destino nos abraza Abraza El horizonte un amor amanecer Los corazones unidos Un amor que no va a perecer En cada latino Un latino que despido Nuestro amor eterno Siempre será nuestro destino Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo